El año de Luigi no ha terminado, a pesar de que ya estamos en 2014. Sin embargo, si esto significa que podemos seguir viendo a Luigi como protagonista de nuevos videojuegos, Doctor Luigi es bienvenido a Wii U. Una nueva cepa vírica ha invadido el reino champiñón y Luigi, recién licenciado en medicina, está listo para aislar la amenaza bacterial a base de clásicos pastillazos en un juego de puzles que ya es conocido por todos. Nos han incorporado muchas novedades a Doctor Luigi con respecto a los juegos de Doctor Mario, sobre todo teniendo aún reciente la entrega aparecida en Wii. Sin embargo, como el juego lo protagoniza, el hermanísimo vestido de verde, encontramos un nuevo modo de juego que es la principal incorporación al título. El modo L de Luigi incorpora a nuestro arsenal de cápsulas medicinales la formación en L, apareciendo dos pastillas unidas y descendiendo a la vez. Esto por una parte hace que el juego sea más sencillo, ya que hay más probabilidades de que eliminemos de una sola atacada a uno o más virus sin tener que acumular más piezas de colores. Sin embargo, también ocupan más espacio y la forma en L puede jugarnos alguna mala pasada si no la giramos adecuadamente. Los otros modos principales de juego son el modo Retroterapia, que es ni más ni menos que el modo clásico, con las cápsulas del Doctor Mario original. También regresa el modo Bactericida, un modo más pausado y cómodo de jugar que ya vimos en su estreno en Wii, pero con la sustancial mejora de que ahora podremos emplear el Wii U Gamepad para manejar las cápsulas en lugar de apuntar con el Wiimote. Pero como no nos basta con superar nuestros récords o completar todas las fases de los tres modos, también se incluye el modo Multijugador, que repite tanto en modo local como en línea. Podremos competir contra cualquier jugador del mundo en los modos de Retroterapia y el modo L, y a medida que consigamos victorias, escalaremos en la tabla de clasificación. También se registran a través de internet nuestros récords individuales. Doctor Luigi es un juego muy sencillo que no da para más en su aspecto visual, pero que de vez en cuando nos ofrece pequeñas secuencias animadas entre fases como Interludio. En general es bastante conservador, haciendo referencia a la estructura y apariencia de entregas anteriores, con colores luminosos y limpios. Como curiosidad, podremos elegir la apariencia de los virus en el interior de la botella, para que representen a la nueva cepa de virus o la antigua. En el apartado de sonido se rescatan la clásica melodía de fiebre y la de escalofrío, a las que se añaden dos para el nuevo modo de juego y versiones más relajadas dedicadas al modo bactericida. Doctor Luigi no ofrece nada especialmente nuevo. No es el mejor ejemplo de un juego de puzles que exista, pero los fans del título tienen algo más para hacer gracias al modo L de Luigi y al regreso de los modos clásicos. El multijugador online funciona bien y te une enseguida contra otros competidores, aunque no te empareja por nivel de habilidad, siendo algunos enfrentamientos bastante frustrantes y que terminan súbitamente. El año de Luigi ha sido prolongado por razones inexplicables, pero agradecemos más atención para El Fontanero de Verde, aunque podría habernos traído algo más con esta entrega, que, de todos modos, será un plato de buen gusto para todos los fans de la franquicia.